Luz verde al estudio de viabilidad del ciclo integral del agua. Los usuarios y usuarias de la biblioteca conmemoran el día de la lectura en Andalucía. Pozo Blanco Educa organiza una charla informativa de cara a la universidad. La ciclista María José López Pozo lo recibe un homenaje por parte de la Federación Andalucía de Ciclismo. Señoras, señores, saludos, bienvenidos a Informativos 54 y el martes 18 de diciembre. Anoche se celebró el pleno del mes de diciembre, un pleno en el que sin duda el punto referido al ciclo integral del agua era el de más tratenencia. Como es habituante del pleno ordinario, tuvo lugar el pleno extraordinario de condena y repulsa a la violencia machista, terrorismo machista. Con un sabor algo extraño, porque por primera vez desde el año 2006 no había lista de víctimas que leer. Desde el año 2006, que se dice pronto, no había habido un periodo en el que no hubiera habido ninguna mujer asesinada. Pero, lógicamente, en la mente de todos y de todas las presentes estaba el caso de Lara Luelmo, la última víctima de la provincia de Huelva. No se incluyó en ese listado porque no se había confirmado todavía a la hora del pleno su muerte violenta. Insistimos ante la novedad desde el año 2006 de que no hubiera víctimas la pena una vez más de que están asesinando a las mujeres. La lectura del manifiesto corrió a cargo del Club Promesas Baloncesto de Pozo Blanco. Hoy nos han contado que vamos a guardar una minuta de silencio en memoria de las mujeres que han sufrido violencia de género. Nosotros y nosotras, la verdad es que no entendemos mucho de violencia, ni siquiera de silencio. Los niños y niñas del Club Baloncesto Promesas Pozo Blanco crecemos todos juntos, practicando el deporte que más nos gusta, sin diferencia. Desde pequeños, como hacemos en nuestros colegios y en nuestra vida diaria, aprendemos a relacionarnos de una manera respetuosa y solidaria. Sabemos porque los vemos en la televisión y porque nos lo explican que hay mujeres que sufren violencia. No entendemos por qué, pero sí que esa realidad debería cambiar para que entre todos y todas construyamos una sociedad mucho mejor. Una sociedad que podría parecerse a un partido baloncesto, porque a las partidas siempre partimos de una situación de igualdad y para conseguir progresar tenemos que ser mejores, pero siempre jugando limpio, no buscando la humillación, sin insultar y sin violencia. Además, para conseguir ese progreso, para ser mejores tenemos que jugar en equipo y ayudarnos los unos a los otros. Se parece bastante a la vida, ¿verdad? Y si en algo que es un juego no consentimos la violencia, los gritos ni los insultos, ¿por qué vamos a ver los normales en nuestra vida? Suponemos, porque a los niños y a las niñas también nos pasa, que a veces las cosas se complican, pero cuando eso pasa debemos apelar a valores que se sustenten a la igualdad, en la solidaridad, en mirar al otro como una prolongación de nosotros mismos. Y ahí la violencia no tiene cabida, eso sí lo tenemos claro. Eso os queríamos contar esta noche, que la violencia no merece la pena, que no puede tener cabida en nuestra sociedad, que todos y todas deberíamos trabajar para conseguir nuestras diferencias, sean un mecanismo de enriquecimiento personal, y no al contrario. Al fin y al cabo, la vida está para jugarla y disfrutarla. Este mes, por primera vez desde noviembre de 2006, fecha en la que empezaron a realizarse estos plenos, no ha habido ninguna mujer víctima mortal de la violencia de género. Ojalá todos los meses pudiéramos decir lo mismo y en vez de silencio, siguiéramos jugando con una sonrisa a este juego que es la vida. Muchas gracias Jesús, Sara, cómo no felicitar a todo el club en su conjunto, sobre todo a los más jóvenes por el gran papel que hacéis para nuestro deporte en Pozo Blanco, y como bien decía Jesús, afortunadamente, en este mes no tenemos que lamentar ninguna víctima y ojalá que en los próximos meses volvamos a repetir este acto sin víctimas, no solo aquí, sino en ningún lugar del mundo. Muchísimas gracias a todos, muy buenas noches. En el salón de pleno, Isaias Vázquez tomaba posesión como concejal de CDI sustituyendo a Antonio López, que dejó el cargo por motivos laborales. ...ordinaria del ayuntamiento pleno, celebrada el 29 de octubre, se produjo la toma de conocimiento de la renuncia al cargo del concejal por grupo municipal del Partido Ciudadano Demócrata Independiente, don Antonio López Prozuelo. Se ha remitido certificación de esta cuerda a la Junta Electoral Central a los efectos de la expedición de credencial acreditativa de la condición de electo a favor del candidato que corresponda. La Junta Electoral Central ha remitido credencial de concejal designando a don Isaias Vázquez Rodríguez como concejal de este ayuntamiento en sustitución de don Antonio López Prozuelo, por estar incluido en la lista de candidatos presentada por el Partido Ciudadano Demócrata Independiente en las elecciones locales celebradas el 24 de mayo de 2015. Considerando lo dispuesto en la instrucción de la Junta General Central de 10 de julio de 2003 sobre sustitución de cargos representativos locales y recibida declaración de bienes patrimoniales a los efectos de suscripción en el correspondiente registro de intereses, conforme a lo previsto del artículo 75 de la ley 7 barra 1985, procede la toma de posesión del cargo de concejal del Ayuntamiento de Pozo Blanco de don Isaias Vázquez Rodríguez, formulando la aceptación de su cargo conforme a lo establecido en el artículo 1 del Real Decreto 707 barra 1979. Muchas gracias. Ahora sí, si le parece bien, don Isaias. Tiene usted la palabra. Gracias. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Pozo Blanco con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Muchas gracias. Les felicitamos, don Isaias, por incorporarse al Salón de Plenos con nosotros, con toda la corporación, con sus nuevos compañeros. La verdad que, además de darle la bienvenida, deseándole muchísima suerte en esta nueva etapa que comienza hoy, esperemos que sea, sobre todo, una experiencia muy constructiva para usted y para todos los que le rodean y que pueda ayudar de manera importante con sus propuestas, que seguro que serán siempre constructivas, a mejorar el servicio de nuestro pueblo, en este caso de Pozo Blanco. Por último, decirle en nombre de todos los compañeros que estamos a su entera disposición para todo aquello que podamos ayudarle, que podamos colaborar y que siempre que vaya en aras de mejorar, como decía anteriormente, nuestro pueblo y el servicio prestado a nuestra ciudadanía. Como decíamos, el punto del plan de viabilidad del ciclo integral del agua fue el más debatido. El portavoz de Cambiamos, Pozo Blanco Izquierda Unida, José María Moyano, insistió en que la gestión debería ser pública y que el plan de viabilidad había sido realizado exprofeso para preferir una gestión privada, pero que la misma empresa en Terrassa había realizado un plan de viabilidad en sentido contrario, para preferir la gestión pública. Respecto al CDI, el portavoz Benito García señaló que no le parecía adecuado hipotecar la acción política de ocho corporaciones futuras al hacerse la concesión por 25 años. Desde el Grupo Municipal Socialista, José María Alameda incidió en el hecho de que en el plan de viabilidad había unos errores en la colocación de las columnas de datos que no habían sido subsanados y que en un primer avance no aparecían los datos de 2017 que luego sí se incluyeron, pero curiosamente los datos finales en ambos documentos eran iguales, por lo que dudaban de su credibilidad y estimaban que no podía aprobarse así el documento. Por parte de Pozo Blanco en positivo, se apoyó el plan de viabilidad basándose en informes de la empresa y de Proaxa en el sentido de que la gestión municipal sería inviable. En cualquier caso, Emiliano Pozolo se mostró abierto, supuesto que se trataba de una aprobación inicial a que se presentaran más informes al respecto. Desde el Partido Popular, el alcalde explicó que la concesión supondrá que en cinco años Pozo Blanco verá culminada las inversiones del ciclo integral del agua, acabando con los cortes y roturas. Manuel Cabrera, por su parte, insistió en que la inversión que necesitaría el Ayuntamiento para asumir el servicio en maquinaria, tecnología, vehículos y personal, hacía inviable la opción de la gestión pública. El siguiente punto. El estudio de la estructura de costes para el ciclo integral del agua quedó sobre la mesa para un más detalle de estudio por parte de la corporación. Cariño Esforza Blanca Izquierda Unida presentó una moción para la realización de una auditoría pormenorizada del estado en que se encuentran las estructuras relacionadas con el ciclo integral del agua una vez concluido el contrato de concesión, propuesta que se respaldó de forma unánime. El PSOE presentó una moción sobre la mesa de desarrollo local. La propuesta fue apoyada por Caminos Pozo Blanco y CDI, pero rechazada por los dos grupos del equipo de gobierno alegando que la acción de dicha mesa en ocasiones anteriores había sido muy pobre, convocándose solo en dos ocasiones en la anterior legislatura por lo que estimaban que no fue un instrumento útil. El pasado 16 de diciembre se celebraba el Día de la Lectura en Andalucía. Los usuarios y usuarias de la Biblioteca Pública Municipal de Pozo Blanco lo quisieron celebrar con este vídeo. ¡Leer es descubrir! ¡Leer es descubrir! ¡Leer es descubrir! ¡Leer es descubrir! Pero leer no consiste simplemente en juntar letras y palabras, sino en comprender lo que el libro ordena y penetrar en la vida, que parecida o no a la cotidiana, es escritor. Y también soñar un mundo nuevo, o tal vez maravilloso, o simplemente soñar nuestra calle. También resistir la dureza y dificultad de la existencia con sus disgustos, sus dificultades, sus amenazas, sus daños, sus penas. Leer es sobrevivir. Entre escribir y leer, parece que lo más importante, lo que nos corresponde a todos, es leer. Pero para que podamos leer, antes alguien ha tenido que escribir. Y tampoco escribir consiste solo en juntar las letras para construir palabras, ni en poner las palabras en filas para hacer frases, ni en acumular la frase. El escritor selecciona del mundo lo más significativo y nos lo pone delante para que lo comprendamos. Escribir es hacer que el lector descubra. Ayer decimos a los amigos, hice una excursión y descubrí un lugar encantador. Ese lugar, paisaje, pueblo, edificio existía allá, pero no habíamos viajado hasta allí o no habíamos tenido noticias de él. Así, el escritor nos hace conocer lo que he visto ya o no, desconocíamos o no apreciábamos. Nos pone delante lo diferente, lo otro, la cara oculta de la luna, lo prohibido, lo secreto. El escritor debe ser un heterodoxo, alguien que no sigue lo ordenado, lo previsto o lo impuesto. El escritor se revela contra lo sabido y por ello no se empuja a conocer. Un poeta tan nuestro como Rafael Alberti se quejaba desde el exilio de lo que escribían los poetas andaluces durante la dictadura franquista. ¿Qué cantan los poetas andaluces de ahora? ¿Qué miran los poetas andaluces de ahora? ¿Qué sienten los poetas andaluces de ahora? Cuando cantan, decía Alberti, parece que están solos. Pero Alberti solo quería llamar la atención, porque había poetas andaluces, solidarios, que no se limitaban a describir paisajes o a trazar versos sentimentales. Uno de esos poetas fue Leopoldo de Luis, cordobés. Serio como son los cordobeses, reconcentrado, como se reconcentran los cordobeses. Se le guista, porque los cordobeses llevan a Seneca en el fondo de su pensamiento. Que supo encontrar una voz diferente de hablar de la tierra, de la mina, del mar, de la luz, del trabajo, del hambre, de aquello que ha sido sufrir nuestra gente. Pero encontraba siempre una esperanza. Confiaba en que el ser humano sabe vencer las dificultades para lograr una vida más justa. Era una poesía alejada de lo manido, de lo consabido, del folclore barato que el franquismo quería ver como única imagen de Andalucía y de España. Así, en el poema Andalucía, Julio, el poeta descubre el sonido de la tierra, la pobreza de la tierra, su soledad. Tierra por la que transitan gente dolorida y quemada por la dureza de la vida. Suena la tierra al sur, campos ardidos. Se corra trozos, cenecientas manos. Olivos negros para la cituna. Que ruedas ciegas y otras patrias. Es una imagen dura de nuestro país que había que denunciar y simbolizar ante los ojos de la gente. Hay una patria de esperanza y sombra, donde amanece el hombre cada día. Tierras aradas, en silencio, campos en soledad, siguiendo su diando vida. Lo ortodoso, como en las películas del franquismo, hubiera sido hablar de los campesinos que trabajan. Pero el poeta sabe bien que se anaba en silencio. O como se decía, cuando Andalucía canta, algo tiene en la garganta. El cante de otro. El cordobés Leopoldo de Luis, que cumpliría ahora 100 años, puede ser muy triste tantas veces. Siempre muestra confianza en la gente, en todo nosotros. Se basa en la fuerza que sostiene del trabajo, de la decisión, de la voluntad. Uno de sus poemas más cosnosos dice, cada uno hace la patria, con lo que tiene a mano, es decir, la herramienta, los materiales, la fatiga, la ilusión, y termina la rosa de la esperanza aún en la sonrisa. El poeta, hoy Leopoldo de Luis, escribe, nos descubre el mundo, nos invita a cambiarlo. Nosotros leemos, descubrimos con él, nos decidimos a la luna, a una nueva luna que la luna ha cambiado. Es escribir y leer, todos van a mirar. Da un poco de pavor cuando se está en el instituto a punto de terminar. Y ahora, ¿qué? El salto del instituto a la universidad da miedo. Pozo Blanco, Educa, realizó ayer en el IA en los Pedroches una charla informativa de cara a la universidad. Buenos días a todos y a todos los primeros. Estoy en el lunes, hemos elegido este sitio para venir hoy, nos lo propuso a todos, Ana. Y entendemos que era el más interesante que hoy un mes tiene, Pozo Blanco, para estar con vosotros. Nosotros venimos a dar y a proponeros, ¿vale? Una propuesta interesante que vemos que este tipo de charla que os va a venir a ayudar muy bien a vuestro futuro. Yo hace tiempo comienzo un programa que era de las becas de promoción que estamos promocionando a jóvenes que quieren diferentes facetas de la vida. Y por otro lado, pues los embajadores de la marca Pozo Blanco. Yo también veo aquí mucha gente de los Pedroches, es cierto, de diferentes foros de los Pedroches. Entonces, nosotros siempre entendemos, y la marca Pozo Blanco pone Pozo Blanco, los Pedroches, no se nos puede olvidar de identificar. A la propuesta que me hizo Bartolomé, a mí me pareció interesante, yo quiero lanzar un programa que vosotros vais a hacer un foro a los que lo confeccionéis. Y os pasaremos una serie de cuestiones para que nos rellenéis, donde os ayudemos a que cuando salgáis fuera, seáis los mejores embajadores de los Pedroches. Y de Pozo Blanco, en este caso, pero siempre al lado de los Pedroches. Para ello, pues bueno, es una manera de que vosotros, cuando estéis fuera, sintáis orgullo de lo vuestro. Muchas veces salimos fuera y parece que decir que somos de Pozo Blanco, que somos dañoros de dos torres, nos da un poquito de reparo. Bueno, pues nosotros os vamos a ayudar, os vamos a ayudar, os regalaremos algunos objetos que os podéis llevar a los sitios de estudio, donde podáis tener una camiseta chula diseñada con los Pedroches, para que estéis orgullosos. Y de alguna manera, podamos, tanto que os gustan hoy en día, que están en una de las redes sociales, a través de un hashtag, que puede ser, y se nos ocurre, que no es definitivo, yo soy de los Pedroches, podamos interactuar y que vosotros pongáis en valor. Tened en cuenta que el futuro de los Pedroches estará en vosotros, porque hoy os vais a ir a estudiar, vais a estar en empresas trabajando en el exterior, pero luego vais a querer volver. Mucha gente de las que más vuelve. Entonces nosotros lo único, yo personalmente a lo que vengo es animaros a deciros que, igual que nos ha tocado los estudiantes aquí, trabajar por Pozo Blanco y nuestras facetas totalmente diferentes, y es un tipo que nos toca a vosotros, va a tocar hacer algo por donde habéis nacido, por donde están vuestras familias, por donde están vuestros padres, y muchos de vosotros donde próximamente estarán vuestras familias. Así que yo nada más lanzo esa idea de proyecto, yo creo que os gusta, va a estar chula, y os pasaremos una serie de cuestiones que yo les pasaré a Bartolomei y a los profes de aquí del Instituto, para que entre todos vosotros diseñéis lo que queréis. Oye, pues queramos una camiseta, queramos una taza para desayunar. Yo tengo una taza donde estemos todos los días sabiendo de donde soy, y para no perder muchas veces. Así que yo simplemente eso, y que mucha suerte que el lunes, que el viernes tenéis las canciones, alegrar la cara y disfrutar de la vida, ¿vale? Muchas gracias. La verdad es que cuando estábamos Eduardo y yo aquí, uno siempre recuerda gratamente los momentos que pudo disfrutar y compartir con muchos de sus compañeros que hoy siguen siendo amigos en este gran instituto, en el cual pasamos por los pasillos y nos acordábamos de esas clases a veces divertidas, otras veces no tanto, pero al final cuando veíamos las caras nos recordaba casi 20 años atrás cuando estuvimos nosotros aquí. Nos siempre es un orgullo, una satisfacción por la verdad poder estar aquí compartiendo este lunes de primera hora del día con todos vosotros. Como bien decía Eduardo, son muchas las iniciativas, una de ellas que se me ha ido ocurriendo estos últimos días, que creo que va a ser muy interesante, que nos gustaría también que todos vosotros nos pudierais ayudar a compartirla y que seguramente para el próximo año ese detalle de poder desayunar con la taza donde ponga Pozo Blanco, donde ponga la comarca de los pedroches de distintos lugares de España e incluso del mundo, pues seguro que nos sentiremos muy orgullosos de vosotros y vosotros también os sentireis muy orgullosos de pertenecer a vuestros pueblos. Simplemente aportar una cosita que han sido muchas las que se han dicho, quiero felicitar en primer lugar también a todos los profesores del Instituto de los Pedroches, de Antonio María Calero también, en este caso a Bartolomea, a Pozo Blanco Duca, a Ana Victoria, a Puri por las magníficas ponencias que han hecho y sobre todo por los mensajes que han ido trasladando a todos vosotros. Creo que son mensajes que van a quedárselos muy en cuenta para poderlos tener muy presentes en el futuro porque a todos van a ayudar mucho, ¿no? Pero yo simplemente os quiero trasladar mi experiencia personal. Yo vengo del sector agroganadero y siempre uno en la vida tiene que ir con mucha humildad y sobre todo con mucha generosidad. Cuando uno trabaja con esfuerzo, cuando trabaja con pasión y sobre todo cuando lo hace con ilusión, luchando por lo que uno quiere, uno siempre seguro que es más fácil llegar a conseguir las metas y los objetivos que se proponen. Pero sobre todo y lo más importante, vayáis donde vayáis y hagáis lo que hagáis, que seáis felices. Y que seáis felices haciendo lo que más os gusta, siempre intentando ser los mejores. No todos podéis llegar a ser médicos, ni llegar a ser administrativos, ni llegar a ser maestros. Pero lo que hagáis y lo que decidáis, siempre estudiando y con una buena formación, que intentéis ser los mejores. Porque solo así llegaréis a construir un futuro mejor en vuestro personal y en una sociedad que es la que todos esperamos. Gracias de corazón, mucha suerte a todos. Lo dicho, luchad por vuestros sueños, porque a veces los sueños pueden llegar a convertirse en realidad. Felices fiestas y muchas gracias a vosotros. Pues la idea de esta conferencia, de esta última conferencia, porque realmente a lo largo de este año teníamos un ciclo de conferencias que íbamos desarrollando y que iban dirigidas a diferentes perfiles de población. Y esta última conferencia la hemos destinado directamente hacia los jóvenes y más específicamente hacia los estudiantes que están en el último año de bachillerato y que están a las puertas de ir a la universidad. Básicamente en esta conferencia lo que se ha tratado es un poco de inspirarles, de motivarles y de encaminarles un poco hacia lo que realmente quieren y por lo que están luchando. Más o menos es lo que ha ido esta conferencia. ¿Y los chavales de esta edad o se tienen más o menos claro qué es lo que quieren estudiar o cuál es su futuro? Bueno, realmente hay de todo un poco. A esa edad, piensa que con 17, 18 años, pues bueno, habrá chavales que sí, que lo tendrán más claro y otros no tanto. Entonces por eso, en parte, él lleva a cabo esta conferencia. Porque a esta edad, pues, oye, a todo el mundo nos ha venido, nos vendría muy bien, ¿no? Que alguien nos dijera un par de pinceladas y que nos empujara a tomar una decisión importante, ¿no? Porque es importante para nuestra vida. Sí, es importante y además el sistema educativo es totalmente distinto de estar más bien protegido en lo que es el instituto, a la universidad, que es cuando se enfrentan a todo y de manera individual, ¿no? Claro que sí, es totalmente diferente. De hecho, te cambia todo, no solamente el día a día y el ritmo de vida, sino que ya no solo te tienes que ocupar de unos estudios, de ser responsable, de que nadie te diga lo que tienes que hacer, sino que, bueno, que también tienes otras tareas, ¿no? Ya te tienes que preocupar más de la convivencia también en el piso, en la residencia o en donde te encuentres y de las tareas y responsabilidades domésticas que también implica el irse fuera a estudiar. La jornada educativa ha ido destinada, y como su nombre decía, el título que tenía la jornada, es de cara a la universidad. Son las actitudes de éxito ante los estudios universitarios. Entonces, las personas para las que ha ido dirigida la jornada educativa ha sido el segundo bachillerato y ciclo formativo del grado superior. Entonces, está orientada hacia el estudio universitario, ¿de acuerdo? Y desde el punto de vista o de la perspectiva de que esas actitudes de éxito que pueden garantizar que sus estudios universitarios sean efectivos y terminen bien, ¿no? Eso va relacionando un poco la pregunta que le ha hecho a Ana, porque ya se sale de aquí, de nuestro pueblo, se sale un poco del ambiente calentito de casa, y son necesarias en otras series quizás, además de las que se tienen ya, pero otras actitudes, otras formas de afrontar la vida, que son importantes de cara a tener éxito en los estudios universitarios. ¿Se les ha explicado o se les ha dado pinceladas sobre cuáles son, digamos, las profesiones con más futuro en estos momentos o de cara a que ellos terminen su formación? No, el objetivo de la jornada no era eso, porque ellos tienen, en los centros educativos, pues tienen otras charlas donde se les explican carreras universitarias o estudios universitarios y qué salidas tienen, qué notas tienen para acceder a ellos. Si no queríamos solapar nuestra jornada educativa, ha ido enfocada hacia la actitud de la persona, más bien hacia la persona en sí. No hemos abarcado, no hemos estudiado lo que es el aspecto, digamos, externo universitario sobre ofertas educativas, sino cómo la persona debe de afrontar. Esa decisión sobre lo que se va a estudiar o no se va a estudiar, la toman ellos y para ello también tienen los equipos de orientación en los centros educativos que les orientan, les asesoran sobre esa cuestión. O sea, que más sobre las habilidades sociales, responsabilidad, compromiso, ese tipo de valores que tienen que saber llevar ahora, ¿no? Sí, la persona cuando afronta cualquier estrategia, cualquier actividad, cualquier proyecto, cualquier sueño que quiera afrontar, debe de afrontarlo con una serie de actitudes, ¿no? La palabra actitud con la que se enfrenta. Y dentro de esas actitudes, pues como hemos desarrollado hoy aquí, pues ha estado la motivación, que es lo que se ha centrado, en lo que se ha centrado Puri Vijarano, doctora en Educación, en Ciencias de la Educación por la Universidad de Sevilla, paisana nuestra, desde aquí de Pozo Blanco. Se ha tenido que ir, me hubiera gustado que estuviera aquí, porque daba clases en la universidad. Y ella se ha centrado mucho en el aspecto de la motivación, ya que incluso su tesis doctoral, pues versó sobre ese tema, ¿no? Luego, una persona que está muy cualífica en ese sentido. Entonces, ha ido sobre la motivación y luego, pues nosotros nos hemos centrado un poco en las expectativas, en la persona en sí, en las cartas que la vida nos da, ¿no? Y cómo no va a ganar en esa partida de cartas, no gana quien mejores cartas tiene, sino quien mejor sabe jugarlas, ¿no? Y en la perspectiva que nuestros chicos, nuestras chicas que se van a la universidad, tengan de lo que hacen. Porque, como decía yo aquí, al final y terminaba con ello un poco, es que todos van a hacer más o menos lo mismo, ¿no? Igual que hicimos nosotros en su día cuando nos fuimos a estudiar a la universidad, y es la perspectiva, la actitud con la que se enfrenten a esos estudios universitarios los que los va a convertir en personas frustradas o los va a convertir en personas felices, ¿no? Entonces, son los aspectos fundamentales los que hemos versado esta ponencia. De manera que, pues hoy puedan tener ellos o cuando se vayan de nuevo a sus clases o llegan a su casa esta tarde o hablen con su familia o se acuesten esta noche y cuando hay uno en la cama, pues, piénse sobre lo que ha escuchado esta noche aquí, o esta mañana aquí, perdón, pues, reflexiones y sea capaz de... de determinar y afianzar mejor lo que quiera hacer y cuáles son las actitudes que lo van a llevar o que lo van a llevar a conseguir ese éxito que seguro todos desean, ¿no?, para el futuro. El Primavera Sound de Barcelona es, sin duda, una de las citas más destacadas de la música indie en España. En esta ocasión nos va a tocar a la gente de Pozo Blanco un poquitín más de cerca. La cantante pozo blanco, María José Ergo, será una de las artistas que conforman el cartel del Primavera Sound de Barcelona en su edición 2019. La artista reside y estudia en la ciudad catalana y acudirá allí para mostrar sus últimas canciones que ella misma escribe y compone con un estilo muy singular de clara raíz flamenca y muy vinculado a su tierra de origen. Y no será la única pozo albense que estará en el Festival Catalán, ya que María Talaverano, cantante de Cariño, a la que tuvimos oportunidad de ver este verano en el Festival Al Fresco, El Asalchi, también llevará su propuesta musical hasta el Primavera Sound. El pasado domingo se celebró en Pozo Blanco la gala de entrega de premios de la Federación Andaluza de Ciclismo. Día grande para el deporte de la bicicleta con el reparto de más de 300 premios. En los prolegómenos se dirigió a los asistentes el alcalde de Santiago Cabello. Muy buenos días a todos, presidente de la Federación Española de Ciclismo, de la Federación Andaluza, presidente de la Peña San Bartolomé, diputado de deporte, compañeros de la Corporación Municipal, representantes de las provinciales, del resto de las instituciones, ciclistas premiados, familiares, amigos, aficionados, bienvenidos a Pozo Blanco y a esta magnífica gala que reúne a la gran familia del ciclismo andaluz. Es un honor poder estar aquí para darle a todos ustedes la bienvenida. Mi agradecimiento a todas las personas y colectivos que han confiado en nuestro pueblo para celebrar este evento de referencia y, en especial, a la Federación Andaluza de Ciclismo por su compromiso y su cercanía. A la Peña Ciclista San Bartolomé, que gracias a su implicación, a su esfuerzo y al trabajo constante de los últimos años ha logrado conseguir su sueño, vuestro sueño, que este año, en el 2018, esta gala se pueda celebrar en Pozo Blanco. Un sueño que comenzó hace más de 40 años y que, como en toda carrera, igual que la vuestra, ha estado llena de dificultades, pero que, con mucha ilusión y afán de superación de muchas personas, de muchas juntas directivas, han ido consiguiendo, alcanzando metas. Esos mismos valores, los que tiene la Peña Ciclista San Bartolomé, os caracterizan a vosotros, a todos ustedes, a los ciclistas, que sois referentes y que hoy vais a ser premiados en las diferentes modalidades deportivas. Son los mismos valores que luchamos a diario en nuestras vidas. Sí, los mismos. Hoy vuestro merecido reconocimiento es un claro ejemplo para todos de superación en uno de los deportes más duros que existe. Sirva mi reconocimiento a todos ustedes, a los profesionales, y también, como no en especial, al aficionado, a ese que cada día sale con su bicicleta a cumplir su ilusión, a cumplir su sueño, ese de seguir pedaleando. A todos los pozos albenses que han llevado con orgullo nuestro nombre, nuestra bandera, nuestro escudo, y, sobre todo, la marca de Pozo Blanco por todo el mundo. Gracias. Gracias de corazón por ser nuestros mejores embajadores. Por último, os deseo que disfruten mucho de esta gala y que sigan dejando a los más jóvenes el mejor legado que tiene el ciclismo, porque en ellos está nuestro futuro. Se abre el telón de este maravilloso Teatro del Silo y de vuestro pueblo, de Pozo Blanco y la comarca de Los Pedroches, lleno de gente acogedora y que esperamos, seguro que estos días os han recibido con todo lo mejor que tenemos, las personas. Espero de corazón que os sintáis muy a gusto y que disfrutéis. También os abrimos las puertas de la mayor dehesa del mundo en un entorno único para ofrecerles nuestra voluntad de poder celebrar con mucho honor próximos eventos deportivos del ciclismo andaluz en nuestro territorio. Gracias, sobre todo, al magnífico equipo humano del que disponemos. Os esperamos muy pronto a todos. Disfruten de la gala y sigan luchando por llegar a la meta, porque a veces los sueños, con cabeza y, sobre todo, con mucho corazón, se pueden llegar a convertir en realidad. Muchas gracias. disfruten mucho de la gala. El momento más emotivo de toda la gala, el homenaje a la ciclista puzalvense María José López Puzuelos. Pozo Blanco tiene una deportista que hay que quitarse el sombrero. 12 veces campeona de Andalucía, una vez subcampeona de Andalucía, seis veces campeona de España, una vez subcampeona de España, dos veces tercera también de España, una vez sexta en el podio del Campeonato del Mundo, una vez octava en el podio del Campeonato de Europa, una vez tercera de España en tándem, también subcampeona del Mundo en tándem, tres veces campeona del Mundo en tándem. Creo que mejor palmarés imposible para recibir a María José López Pozuelos. Ahí está. Ejemplo para todos los pozoalvenses de deportividad, de entrega, de trayectoria. Ahí está. Este homenaje que le brinda la peña ciclista San Bartolomé en compañía del alcalde de Pozo Blanco como testigo. Enhorabuena, felicidades. Ángel Chávez, el presidente de la peña ciclista San Bartolomé, que le entrega este reconocimiento por esa excelente trayectoria, llevando como bandera siempre el nombre de Pozo Blanco. Enhorabuena. Pues enhorabuena, campeona María José, muchísimas felicidades. Y enhorabuena a la peña ciclista San Bartolomé por reconocer la trayectoria de una gran deportista y al ayuntamiento de Pozo Blanco. Y sobre todo a ti, María José, por llevar el nombre de Pozo Blanco por el mundo entero con éxito. Felicidades. Felicidades. Antes de despedirnos, repasamos los titulares de la jornada. Luz verde al estudio de viabilidad del ciclo integral del agua. Los usuarios y usuarias de la biblioteca conmemoran el día de la lectura en Andalucía. Pozo Blanco educa organiza una charla informativa de cara a la universidad. La ciclista María José López Pozolo recibe un homenaje por parte de la Federación Andalucía de Ciclismo. Ha sido todo por nuestra parte. Volvemos mañana con más información de Pozo Blanco y Comarca. Que pasen una feliz noche. 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 CC por Antarctica Films Argentina